J.K. Lee, la influencia, el que te causa demencia Ella, tiene un cuerpo sencillo, ella es una mami, es una doncella Mueve su cintura, mueve su cadera, ella es una estrella Cuando yo la veo en mi mundo grande, solo pienso en ella Solo pienso en ella Su mirada me tiene hechizado, me vuelve loco cuando cruza por mi lado Con su mini falda, su cuerpo pegado, 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 pegado Y yo no sé cómo le hace, pero me tienes mal Será tu cintura o tu forma de bailar Después de aquí yo no sé qué vaya a pasar Quiero llevarte a otro lugar Donde te pueda tocar acariciar Y de tu cuerpo disfrutar Y yo sé que te va a encantar Solo déjate llevar Ella, tiene un cuerpo así, ella es una mami, es una doncella Mueve su cintura, mueve su cadera Ella es una estrella Cuando yo la veo en mi mundo grande, solo pienso en ella Solo pienso en ella Y esta noche yo te quiero a mi lado Que todo el mundo contigo tenga cuidado Porque hace rato que me tienes hipnotizado Con tu cuerpo sexy bailando pegado Mami, entiende la situación Quiero tenerte en posición Con esos golpes de cintura rompiendo mi cama en mi habitación Ay, pero que mal razón Un derroche de razón Tú y yo perdidos en otra dimensión Hasta que salga el sol Cuando el cuerpo sexy ella es una mami, es una doncella Mueve su cintura, mueve su cadera Ella es una estrella Cuando yo la veo en mi mundo grande, solo pienso en ella Solo pienso en ella Ya tú sabes, papi, como que estamos bregando Otro nivel Hey, Cali, la influencia Otra categoría Auténtico Y ya tú sabes que es lo que es Ya tú sabes que es lo que hay, hermanito Charly Con lo claro de que es lo que hay Charly Con lo claro de que es lo que hay Con la melodía Un classic Yo en Santana Yeah Jay Lyric Tú sabes como que nosotros estamos bregando Del 45 sub A otro nivel Yeah Ya tú sabes que es lo que hay Y ya tú sabes lo que hay